Comenzamos con más información, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un nuevo plan de viviendas, dividido en dos áreas. Uno con la iglesia, un plan que abargará 1.600 viviendas en Olivos y otro con el grupo Electroingeniería, 2.500 viviendas en el proyecto que se llama Nuevo Alsina. Vamos a la luz. Provincia de Buenos Aires. Vamos a la luz. Es la gente de Electroingeniería que está naciendo un complejo habitacional. Hoy una empresa, un emprendimiento privado ha decidido en nuestro distrito, en Lanús, en Valentina Alsina específicamente, llevar adelante una obra de viviendas. Es un orgullo que podamos ya dar por comenzada las obras con este impulso que da el capital privado de lo que cuando se pone así al servicio del pueblo nos entusiasma muchísimo. Buenas noches, señora Presidenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas noches, Presidente de la Ingeniería. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, yo le presento un poco nuestra idea de estos proyectos que le llamamos, en términos generales, Plan Justo. Son proyectos que están dirigidos a sectores de ingresos medios, en donde pretendemos que el nivel de vida y el nivel de diseño de los departamentos o a las soluciones habitacionales sean del más alto nivel, allí vamos a encontrar espacios verdes, espacios múltiples, quinchos, piletas, espacios verdes para los chicos, para adultos, todo lo que normalmente se diseña para niveles de ingresos más altos. La particularidad de esto es que lo hacemos en forma local, en la NUS, para que la gente pueda, en el lugar donde ha nacido, donde se ha desarrollado, donde ha estudiado, o donde tiene su familia, pueda seguir habitando en este lugar. Contame, ¿qué inversión calculan hacer en el complejo? La inversión total son aproximadamente 1.500 millones de pesos en el desarrollo de todo el proyecto. Excelente, la verdad que lo felicito porque es un emprendimiento muy bueno. Ladrillos hoy no es una inversión cualquiera en este mundo muy complicado que vivimos y la verdad que hacerlo en pesos y para ingresos y para sectores que normalmente por allí no tienen acceso, no son sujetos de créditos bancarios, pero que de esta manera van a poder acceder, me parece excelente. Así que bueno, nada, felicitarlos, felicitarlo a la empresa y felicitar fundamentalmente a Darío que habrá hecho mucho también para conseguir que se localizara allí esa inversión. La verdad que lo felicito, además por toda la mano de obra que significa la construcción. Felicitaciones. Gracias, Lanús. Muchas gracias. La verdad que este es el segundo proyecto que iniciamos de estas características, pero es mucho más grande este que estamos haciendo en Córdoba. Es un proyecto para sectores de ingresos medios, como decía el Intendente, y lo estamos pudiendo llevar adelante de la mano de la Intendencia, desde el punto de vista de armonizar el proyecto que sirva para Valentina Encina, para su desarrollo. Para ello contamos con arquitectos locales que trabajando conjuntamente con los nuestros, desarrollamos un producto de alto nivel. Darío, felicitaciones también por este gran logro. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un orgullo. Siempre fuimos partidarios de este tipo de emprendimiento, la asociación entre el Estado y el privado. Una conjunción que claramente es muy beneficiosa para la gente. En este caso esperamos poder también, además de la iniciativa propia, para el financiamiento, contar también con financiamiento estatal que pueda potenciar el proyecto y darle vivienda a los que hoy están postergados. A mí me corresponde decir lo que hemos podido aunar, que es un lugar absolutamente abandonado como estaba, producto de una quiebra de muchos años atrás, un lugar que estaba degradado, con riesgos permanentes, de que se intrusara de cualquier forma y que eso de verdad generara mala calidad de vida. Y hemos podido juntar también con una empresa que se decide, con un criterio de acompañar un proceso de crecimiento nacional, acomodando inclusive sistemas de financiamiento posibles para los sectores medios argentinos, en particular los nuestros, los de Lanús. Y sumar entonces allí que nosotros queremos un gran emprendimiento urbanístico que sea el orgullo de la entrada en Lanús de quien viene a nuestra ciudad. Así que me parece que contar en esta oportunidad la posibilidad de poder ver concretada para 2.500 familias en el momento final cuando se termine la obra, creo que para cualquier intendente es un orgullo y para todos los vecinos de Lanús también lo va a hacer. Gracias.